Vamos con este videito entonces, de carácter sociológico, ok, y también comportamental, psicológico, ok, la amenaza. Yo siempre, yo soy muy observador, ok, y lo que observo es que mucha gente quiere lograr sus objetivos a partir de la amenaza. La amenaza tiene un escenario muy particular y es un escenario específico, la amenaza tiene que ver con sentirte que te están quitando todo tipo de oportunidad para resolver una situación de acuerdo a las características, herramientas, opositor, oponente, tópico. Terceras partes involucradas, todo lo que esté dispuesto sobre la mesa de manera civilizada. Muchas veces el que se convierte en opositor, en oponente, todavía no, llegamos a una fase última, que es la que voy a relatar al final, entiende que para conseguir sus objetivos tiene que saltar todas las vallas y terminar amenazándote. ¿Cómo es que te amenaza? Te quita todos los recursos y te empuja contra una pared. Al quitarte todos los recursos lo que está haciendo es restringiéndote el acceso a que tú puedas vivir una vida digna. La amenaza persigue la disolución de tu capacidad de ser operativa. El que te amenaza lo que busca finalmente es destituirte. El que te amenaza lo que busca finalmente es descalificarte. El que te amenaza, o la que te amenaza, muchas veces son mujeres, lo que busca es quitarte la reputación. Lo poco que tienes, lo poco que has construido, te lo quiere quitar, ¿cómo? De un solo golpe. ¿Por qué? Porque no está consiguiendo lo que busca. Lo que busca lo considera un derecho propio. La persona que te amenaza considera que lo que está demandando es su derecho. Ahora bien, generalmente en esta consideración desconoce tus derechos. ¿Ok? ¿Me siguen? Desconoce totalmente tu capacidad, tu inherencia, tu inmanencia de ser humano. Te desconoce como persona, como sujeto de la polis. Entiende que sus derechos están por encima de los tuyos. Pero no solamente eso. La persona que te amenaza entiende que sus necesidades son más urgentes que las tuyas. Pero no solamente más urgentes, sino que las tuyas no son necesarias. Solamente sus necesidades revisten un carácter peritorio, no las tuyas. Las tuyas son necesidades frugales, intrascendentes, ¿ok? Que no resuelven ningún problema, ninguna situación. Solamente su vida es trascendente, no la tuya. Por eso te amenaza. Te amenaza porque busca descalificarte totalmente. Ahora bien, cuando una persona te amenaza, tú no eres ni la primera ni la última persona que esa persona va a amenazar. Ese es su estilo de vida. Es la forma en que se conduce por la vida. De esa manera se conduce dentro de su familia, dentro de la facultad, dentro del trabajo, ¿ok? Y sobre todo, lo más peligroso, dentro de sus relaciones personales. Una persona que se maneja a partir de la amenaza, ¿ok? Siempre despliega el mismo comportamiento, incluso en sus relaciones personales e íntimas. Ahora bien, la amenaza sí tiene asidero cuando, cuando, cuando se han agotado todas las posibilidades, cuando de tu parte ha salido todo y no te queda otra alternativa que desplegar una conducta abyecta, rastrera, amenazada. ¿Cuándo amenazas? Amenazas cuando tu opositor, tu oponente, se ha convertido en un enemigo, el enemigo te quiere quitar lo tuyo. ¿Ok? El enemigo busca lo tuyo. Solamente en ese caso amenazas. Amenazas cuando ya no queda otra, loco. Cuando no tienes ninguna otra posibilidad de resolver la situación. Amenazas. ¿Cómo amenazas? Hay muchas formas de amenazar. Generalmente, buscas la destitución de esa persona, ¿ok? Hay muchos recursos. Yo los he hablado en varios videos, cómo destruir a tu enemigo. No viene en el caso ahora. Pero la amenaza solamente es válida y tiene asidero cuando estás frente a un enemigo. Y además cuando has agotado todas las posibilidades. Todas, todas. Todas. Es que ya no queda más. Entonces, no me queda otra de utilizar esta última opción. Y solamente ahí amenazas. Solamente en ese caso específico la amenaza es válida. Si te vas a amenazar, si te vas a manejar, perdón. Toda la vida amenazando a todo el mundo. Fulano, fulana que se te cruza por el camino, lo terminas amenazando. Es un psicópata, loco. Eres una persona que no ha entendido de qué se trata vivir en una comunidad, en una sociedad, en una polis. No lo has entendido. Y por supuesto eres rechazado por todo el mundo. Generalmente estas personas son despedidas de muchos trabajos. ¿Ok? Ahora, generalmente estas personas son muy talentosas. ¿Ok? Generalmente son muy talentosas. Pero se manejan de esa manera. ¿Ok? Hay una comunidad específica que se manejan a partir de ese recurso. Pero hay que hacerles un seguimiento porque llegado el momento te la van a querer clavar. Los tienes que anticipar. ¿Ok? Anyway. Es decir, solamente en esa circunstancia la amenaza tiene un asidero. Y ustedes estarán pensando, yo conozco una persona que siempre me amenaza, Miguel, que siempre está amenazando a todo el mundo. Es ese estilo de vida, loco. Esa es la forma en que se conduce. Hasta que viene, venga alguien y le pare el buque y le diga, loco, hasta acá llegaste. A veces hay que hacerlo, lamentablemente. Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. El despido en un trabajo es una cosa durísima. O sea, en ventas uno se tiene que ver obligado a despedir gente por diversas razones. Sobre todo es por producción. ¿Ok? Pero las ventas uno se maneja por resultados. O sea, claro. Pero en relaciones personales la amenaza es desencadenante. ¿Ok? Generalmente la amenaza es desencadenante. La amenaza generalmente fractura la relación entre dos personas. La amenaza marca un antes y un después entre dos personas. La amenaza siempre, siempre, y digo siempre, en inglés se dice, es un point of no return. Hasta ahí llegaste y no hay forma de retroceder. ¿Ok? Eso es todo. Yo soy Miguel de South Beach, Florida. Dios les bendiga.